nos vamos a hablar ahora de Paulina Peña Pretelini la hija de Enrique Peña Nieto que nos la encontramos en el aeropuerto hermanitas oye Jorgito esta chica es la que nos dijo bola de que nos dijo de prole recordemos que le andábamos echando todos tierra al padre que era el presidente de México porque le echamos tierra desde aquel entonces en New York y en un grito de independencia ahí en el Zócalo sale su papá no me acuerdo si fue el año que hizo el corazoncito te acuerdas que lo hizo así pero estaba ahí y te acuerdas que Paulina fue la que dijo esa bola de proles que estaban ahí metidas pero fue por otras críticas fue por lo que criticó como que no le hagan caso a esa bola de proles o así después tuvo que salir a pedir disculpas ofrecer disculpas ¿no? pero pues eso fue más a fuerza que por mi voluntad claro que de presidencia la obligaron pues como le pasó también a la a la gaviota que la ya ves que salió a ofrecer disculpas de su casa blanca a regañarnos cuando ofrecer disculpas bueno ella que ofreció disculpas y que dejó todo aclarado ella se quedó con esa mentalidad nunca aclaró nada bueno tan aclaró nada que la casa está toda abandonada como por qué abandonas una casa que costó 90 millones de pesos ¿no? que raro pues sí bueno el caso es de que nos encontramos a esta mujer que ya después le bajó tres rayitas que ya después se casó y y ahora ya se dedica a subir fotos y cosas pero todo en 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 lindo en light aparte tiene su agencia de viajes para llevar a a Disneylandia a la gente ah mira pues este pues yo creo por eso ahora es muy muy así muy light pero vamos a ver qué tanto nos dijo eh Paulina Peña a ver porque resulta que no fue falso el amor de 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 Peña Nieto y de la gaviota tú Filipe no hubo contrato que puro que le inventamos cosas hay no esa familia también como de veras que uno como les inventa cosas más de 120 millones nos equivocamos vamos a ver qué es lo que dice y Paulina nos preguntábamos si ya te llegó la infiliación de la boda de Sofía no todavía no yo creo que porque estaba afuera pero bueno yo creo que las hermanas o sea Feri y Regis van a ser las madrinas y a lo mejor su cuñada no sé yo no tuve madrinas entonces no sé si vaya a tener madrinas siento que depende de cada novia hay mucho amor entre nosotros vivimos años juntos y a ver es una amiga hermana o sea hay demasiadas vivencias y nos queremos y hay mucho respeto de por medio primero de salud tu papá cómo está la relación con Tania Ruiz porque nos decía que ella quedó muy bien con todos ustedes sí a Tania la queremos muchísimo la respetamos y siempre vamos a tener una bonita relación con ella y mi papá está muy bien también nadie está en depresión por terminar un amor o sea de amor nadie se muere y él está muy bien y ella está muy bien y ella misma lo ha declarado entonces no, no que yo sepa nos queremos mucho seguimos en contacto yo quiero mucho a Carlota mis hermanos tenemos una bonita relación entonces nos llevamos muy bien que Angélica en algún momento pues fuera esa a lo mejor autoridad de mamá pues la recibimos con mucho cariño yo siento que pues se introdujo bien a la familia o sea llegó con o sea no con ganas de ser mamá sino con una amiga entonces siempre ha habido mucho cariño nunca quiso imponer como mamá porque era el tema de mi papá y se respetaban mutuamente pero pues con mucho cariño o sea ella siempre ha sido un amor era una amiga más y llegaba nos apapachaba nos quería una amiga más ¿y qué podría responder a estas personas que siguen insistiendo que se había contrato que pues la verdad todo estaba súper arreglado inclusive pues que ¿y qué les digo? siento que aunque se los expliquemos los de ocho de la familia lo van a seguir insistiendo entonces con eso los dejo ¿sí estaban enamorados? Enrique Peña Nieto es un romántico es un romántico y Angélica es o sea también un amor o sea sí fue un amor muy bonito fue sincero y pues todo llegó a un fin pero hay amistad por medio entonces hay mucho cariño no es sano terminar una oración mal y menos entre ellos y lo han visto con la misma Tania siempre se van a expresar muy bien y papá de ellas también si un día lo ven ¿cómo llegaron a enfrentar estos rumores de que alguna vez pudo haber habido violencia en la relación? siento que todo el mundo habla de fuera por dar notas por como malinterpretar todo y pues no o sea ¿qué les digo? no hubo nada de violencia ni de ella hacia nosotros ni de mi papá hacia ella nunca hubo violencia ¿tú llegaste allí? creo que tuviste la oportunidad de apoyar a Sofía también porque ella pues ha platicado lo que sufrió como esta parte de los desórdenes alimenticios durante sustancia de los seis años del sexenio ¿cómo apoyaste en ese momento? claro a ver éramos hermanas vivíamos en un cuarto al lado entonces esto estuvo para ella y de verdad que me encanta verla feliz o sea no estoy diciendo que todo el tiempo fue malo allá no pero ahorita ya la veo feliz contenta o sea me da muchísima paz verla así y disfrutando ¿y la violencia que sufrió también con su expareja te tocó apoyarla en ese momento? sí, claro ¿tú cómo la apoyabas? ¿cómo la contenías ante esta situación difícil? como cualquier hermana dándole amor escuchándola apoyándola y pues no podía ir a hacer nada más ¿te gustaría acompañar a tal vez alguna prueba de vestido o algo para pues para este momento no sé yo fui una novia muy relajada yo no llevé a nadie a ninguna prueba Benito me entregó el vestido como tres semanas antes entonces siento que depende de cada novia si me habla estaría ahí si no me habla no me lo tomé en personal porque yo fui la novia menos intensa del mundo entonces depende de cada quien ay no como digo una cosa digo la otra pero pero además Jorjito ahora resulta que vivieron en un paraíso con pajaritos florecitas y que todo todo era lindo todo que fueron hermanas a ver y entonces porque ya las hermanas ni se voltean a ver fíjate para empezar cómo estará de informada que le dicen ya te llegó la invitación para la boda de Sofía no este yo creo que todavía no porque como andaba de viaje pero ahora que ya regresé yo creo ya me llega si todavía ni hay fecha de boda cómo le va a llegar la invitación a ver para empezar luego dice que todos se llevan maravilloso a ver que Angélica Rivera una amiga lo mejor un amor un no sé qué un no sé qué y de verdad quedaste tan bien cuando tu papá le puso los cuernos con otra que dices también que es de lo mejor Tania Ruiz oye su papá y Angélica Rivera se iban al departamento de Miami no y el papá andaba andaba ahí de Cusco con la vecina que era que era Tania Ruiz no bueno le iba a visitar a la tía porque ni siquiera era el departamento de ella era la que iba a visitar a la tía y ya oye es este tu sobrina de la vecina una visitadita fíjate nomás fíjate tú crees o quedas o o o o quedas bien con Angélica Rivero o quedas bien con Tania Ruiz que en ese momento pasó a ser la otra también las cosas como son porque ahora resulta que todos estábamos mal de la información pero qué tal cuando les dimos la exclusiva que antes de terminar el sexenio se divorciaban ¿te acuerdas Filip? sí 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 decir que todo maravilloso y todos se quieren no que no sean ridículos falsos ahora le preguntaron si hubo violencia ¿no? entre Angélica y Enrique bueno pues Corjito yo creo que esa pregunta fue porque recordemos la historia que hubo con su anterior esposa de Enrique Peña Nieto y que hasta con Tania cuando la corrió de allá de España yo no te acuerdas Pancha pues si yo la conté hasta el día de hoy Corjito Enrique Peña Nieto no sabe dar una explicación correcta de lo que le pasó a su ex mujer de que murió se traba todavía bueno no ha dado ninguna explicación de nada ya ves que salió corriendo sí ni siquiera se me antojan unos tacos para venírselos echar aquí a México pues sí todavía la hija que ni la moda de la hija de Filip tuvo que ir la hija a casarse allá a su casa porque si no no venía patitas porque las quiero no pura falsedad hermanitas pura 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 de verdad pura falsedad pura jalada está como como también Angélica Rivera Sofía Castro y bueno Angélica Rivera y sus hijas oye no toleraban a Verónica Castro no toleraban a Cristian no toleraban a Michelle no toleraban a nadie ahora andan de íntimas pues de dónde en qué momento tú a ver en cuándo que se acuerden quiero ver una foto una que haya ido Verónica Castro a comer a cenar a desayunar a los pinos una pues mejor fue doña Pati Chapoy mejor fueron Verónica Castro o Cristian o Michelle al festejo del quince de septiembre Philip no ahí estuvo Chantal Andere estuvo ahí quién más creo que está Ladira Carrillo creo no me acuerdo pero Verónica Castro Cristian Castro y Michelle no estuvieron nunca y ahora andan de íntimos ahora se quieren mucho o sea ahí hay gato encerrado hermanitas quién sabe qué pasó o quién sabe que andará buscando las gaviotas ahí quién sabe para las gaviotas pues sí no suena para nada para nada para nada lógico que durante el tiempo que tú tuviste el poder y que estuviste pues ahora sí que en la grande ni los pelabas ni los volteabas a ver y de la noche a la mañana otra vez volvemos a ser familia como porque a que vean las falsedades y ahora le creemos a esta mujer o no le creemos yo no le creo nada yo le creo lo mismo que le creía al papá cuando estuvo en campaña y en la presidencia por si fuera poco y y y y y y y y y